Hola, soy Marina Nelda Mírez y mi mayor preocupación es el problema del bullying. Les digo por qué, porque es posible destruir una persona con palabras, miradas, sobreentendidos. Esa es la violencia perversa o el acoso moral. Ahora, tú bien sabes que no hay que hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. No debes burlarte de otros para impresionar, porque te ves mal y lo que hoy hagas un día te afectará. Por todo lo mal, todos te recordarán. Por hacer daño a los demás, por no hacer nada, solo mirar. También te hablo a ti, que no dices nada, solo te quedas viendo como molesta a un compañero. En cambio, debes alzar la voz y ayudar a ese amigo que te necesita, porque también te gustaría que así mismo alguien alzara la voz por ti. Recuerda, hacer bullying es muy malo, porque destruyes a las personas y te destruyes a ti mismo, no al bullying.